Pues bueno, motoristas y amigos, tortazos como este todos los días veo uno. Yo ya he dicho, bueno, pues voy a grabarlo, el de hoy. A ver, todos los días veo uno, todos los días. Porque adelantan muy imprudentemente, muy imprudentemente. No miran, se lanzan al abismo y como este he visto uno, si no todos, casi todos los días. Bueno, pues nada, tenedlo en cuenta, aquí los tortazos son de campeonato. Campeonato ruso de tortazos y accidentes de tráfico.